Ya se me jugó a uno, no se vaya a ir más A dos Cuidado Ay coño, ahí nos trae A otra, a otra, a la huerta A ver a ver si lo vas a dejar ir como el otro No, no lo digas Ay coño A otra Venga, vamos, vamos 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 Hay que atravesar Vamos 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 Vamos